Más de 700 son los pacientes que les toca realizarse la hemodiálisis en San Pedro Sula y para ellos es un proceso difícil, pero que ahora no quieren iniciar desde cero con otra empresa, ya que sería experimentar con ellos. Tengo 5 años de estar medializando y pues Diálisis de Honduras ha sido algo especial en mi vida, ha renovado mi vida, porque yo llegué casi de Arrastras al Diálisis de Honduras y él me ha levantado, aquí estoy, pues siempre con la ayuda de Dios, siempre Dios primero. No estamos de acuerdo porque nosotros no queremos que lo experimente con nuestro cuerpo, no queremos que experimente con nuestra salud y hay personas ajenas que están, aparte de lo económico, no de ver nuestra salud, ¿entiendes? Entonces ellos están viendo lo económico, lo que van buscando es ver cómo se lucran con nuestra salud. Medializo hace 9 años, ¿verdad? 9 años de estar en tratamiento, fue algo totalmente asintomático en mi caso, no hubieron parámetros, no hubo nada, bastante extraño la manera en cómo se dio el proceso. Pero en este momento estamos aquí socializando lo que es la ley nacional renal, ¿verdad? Ya que estamos en una problemática que hay diputados en sí, hablamos del doctor Carlos Umaña, la doctora Azuepa Figueroa, quienes pues no sé cuál es el pensar de ellos, ya sea derogar o modificar nuestra ley nacional renal. En tanto, el presidente de la Asociación Latina de Pacientes Renales aduce que es una jugada estratégica de ciertos políticos. Ha llegado la moción de algunos diputados que quieren hacer modificaciones o derogación de nuestra ley, el cual esta ley nos ha costado mucha lucha en las calles, de hecho muchos compañeros murieron peleando por esta tan anhelada ley. Es un derecho y algo que nos hemos ganado, no que los han cedido ellos, no que lo hemos ganado. Y posteriormente ha venido esta moción de parte del doctor Carlos Umaña y también de la doctora Azuepa Figueroa, en el cual pues nosotros hacemos un llamado a toda la pancada de los ambos partidos para que si verdaderamente están en favor del pueblo, que apoyen, que apoyen a que no vaya a haber derogación o modificaciones en contra de nosotros los pacientes renales de esta ley. Por su parte, este diputado dice que actualmente se están socializando leyes para beneficiar a tales pacientes. La Comisión de Salud, tenemos entendido, está trabajando con asociaciones externas al Congreso Nacional, la ley de trasplantes y la nueva ley renal en nuestro país. En este momento no ha sido introducida, no ha sido leída en el hemiciclo y esto puede ser por parte de la parálisis legislativa o que realmente todavía no se tiene lista estos dos proyectos de ley que van a transformar la atención de los pacientes renales en nuestro país. Y la otra es la ley renal que hará posible la atención de los pacientes renales especialmente por las empresas que ejecutan la diálisis en nuestro país o por el gobierno mismo que deberá retomar próximamente este tratamiento. Por los momentos la problemática continúa ya que los pacientes no tienen un panorama claro de que se seguirá o no el actual servicio con la empresa que actualmente le brinda el hemodiálisis. Cuando se vaya a revisar tal ley. Con la PIN Cámara de Jorge Calona les informó Román Paz para el Centro de Noticias, GUTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!